Cristino Rodríguez Villa, presidente de la Federación del Sindicato de los Trabajadores de Transporte Público Siva Central, afirmó que espera que el gobierno acepte la propuesta que le hicieron para no sacrificar los usuarios de transporte público tras el aumento que viene registrando cada semana industria y comercio a los precios de los combustibles. Nosotros tuvimos una rueda de prensa en Marte pasado, donde se acordó una coordinación con las demás centrales sindicales para tomar una decisión. En esta semana nos vamos a reunir de nuevo para entonces remitirle la propuesta que ya le hicimos a la señora directora del Intran, porque la ley habla de que es la propia ley que tiene que ajustar los precios de los pasajes y la compensación en caso de no aumento. Nosotros aspiramos no aumento, porque lo que nosotros transportamos son los que menos producen y lo que necesitan el servicio, por lo que nosotros estamos pidiendo a la calma, pero que cuando vayamos a la lucha también se unan a la lucha, porque es de todo. Nosotros aspiramos a que el gobierno tempere en compensar los pasajes para que no haya un aumento o aplicar la ley como en los parámetros que ellos usan para los aumentos que no se justifican. NTN Robinson Polanco